Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar con el Sabadell, vamos a continuar con el séptimo año Vamos a continuar con la serie del sufrimiento, aunque ahora realmente tampoco estamos sufriendo tanto Si recordamos nos habíamos quedado en el que habíamos, bueno, finalizado la liga Habíamos, bueno, habíamos finalizado la liga, sí Y estamos ya para empezar la nueva competición Habíamos jugado la Supercopa de España, si no me equivoco, contra el Fútbol Club Barcelona Que ganamos, y puede ser que me equivoque, pero ganamos 2 a 1 O sea, ganar ganamos, pero puede ser que me equivoque con el marcador Y bueno, con esto vamos a darle aquí al Valencia Recordemos que en esta partida nosotros actualmente tenemos Si nos vamos aquí un momento a trofeos en carrera A nivel de carrera Vale, tenemos nosotros actualmente ganadas una liga de España O sea, la liga Santander, la liga Smartbank, la Copa Nacional Y tenemos dos Supercopas de España Ya sabéis que el objetivo de esta temporada principalmente Y cuando digo principalmente, lo pongo en mayúscula Es ganar una competición, que es la Champions Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Y a partir de la Champions, la siguiente temporada Sería ganar la Supercopa de Europa Y el Mundialito de Gloves La liga española, la Copa del Rey Estaría bien, pero tampoco me termina de interesar Ya sabéis que el objetivo de esta partida es ganar todo lo que podamos con el Sabadell Y aparte de eso, dejar la partida congelada Para siempre ahí, traerla en el recuerdo Partiendo de este hecho, ahí me gustaría preguntaros algo Nosotros actualmente, por ejemplo Generalmente a lo largo de una temporada Lo que más partidos hay es de liga Luego aparte de la liga hay algún partido de Copa Y los partidos de Champions Pero precisamente son partidos de liga Mi pregunta que os quiero hacer es la siguiente Ya que con el Sabadell No tenemos el objetivo de ganar la liga ¿Qué os parecería simular los partidos de liga? O sea, darle a saltar, vamos Y centrar, o sea, por ejemplo Darle aquí a saltar Nos saltamos el partido Y centrarnos específicamente en la Champions League Y en algunos partidos de Copa Y no solamente hacer esto con el... Con el... Sí, hacer esto con el Sabadell Sí, ¿qué os parecería? Por ejemplo, lo que acabamos de hacer Y ahora con el español exactamente lo mismo Entonces, yo lo voy a hacer en este vídeo ¿Vale? Y ya me decís qué os parece No lo haré en todos los partidos Por ejemplo, si me toca en Copa del Rey Un Real Madrid Un Barça y tal Ahí sí que no lo simulamos Pero estos partidos... Ah, no me deja simular este Ah, no me deja simular ¿Por qué el anterior sí me dejó simularlo? Pues no sé Pero venga, vamos a jugar este No sé por qué el anterior sí me dejó este Ah, porque a lo mejor no te deja todos Hostia, pues empezamos con la lesión, tú Y eso que estaba en la tope de energía Y eso que estaba en la tope A ver... Bueno, para eso hemos fichado en Don Belé, ¿no? Para que entre de suplente Bueno, o que sea titular en algunos partidos Vale, lo que sea para nosotros Vamos a intentar sacar Ángulo de tiro Buscar el espacio Me lo está tapando bien, tío Ah, me lo ha tapado muy bien Me lo ha tapado muy bien Está bien intentando hacer el zigzag Para sacarme el espacio Pero creo que en ningún momento Tuve opción de tiro Creo que ninguno Creo que siempre que hubiera tirado Le hubiera pegado el defensa Vale, vamos Vale, esto va a ser gol, sí o sí Vale, perfectísimo Vale, muy buena Bien, bien, bien Y final del primer tiempo Efectivamente Venga, vamos Minuto 50 55 60 Bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo Red 2 justito, eso sí Habría que intentar marcar el segundo cuanto antes Pero bien Vamos bien, vamos bien No voy a hacer Creo que no voy a hacer cambios Si no me equivoco No he partido entre semana Diría que no Entonces, bueno, mira Si marcamos aquí el siguiente Pues mejor todavía Vamos a intentar Regatar el portero Y acabamos Listo Pues Golito hace rato Y ganamos Vale, fenomenal Perfecto Pues Muy buen encuentro No me he metido Muy buen encuentro Vaya, Jatafe líder, eh Vale, partido contra el Atletic Eh, jornada Semana 8 Vale, solamente hay un partido a la semana Vamos a quitar al lesionado Va a entrar en Don Belé Solo hay un 20 Un partido a la semana Esto es semana 8 Luego el otro sería la semana 9 Ya la próxima semana Sé que hay doble partido No, no me deja este simular A ver, un momento Si me voy al menú Estoy probando, vale Si voy al menú Y vuelvo a entrar ¿Me dejará simular? Estoy probando cosas La directiva siempre es bien tacaña Puedes ganar mucho dinero en premios Pero solo te dan 5 millones Y ya Ya sé de dinero ¿A dónde se va? Nadie se lo pregunta Ah, no, pues no puedo simular Pensaba que podía simular La verdad Pues vamos a jugarlo entonces Deberías gastar bugs Y apostar todo en esta temporada Vamos a ganarlo Vamos a ganar la Champions Tengo mucha confianza Lo digo en serio Ay, le pegó el defensa Vamos a ganar la Champions Yo confío bastante Pero que no me toque el Madrid Por favor Que no me toque el Madrid Que lo elimine a alguien antes Que no me toque la Champions Es mi ogro, tío Es mi ogro Es mi ogro, macho Es mi, mi, mi Kriptonita Lo digo en serio, tío No estoy de coña Perfecto Bien, 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 bien Buenísima Buenísima Vale, vamos a por la 0-2 Vale, es clarísima esta ocasión Buenísima Perfecto Puede 0-2 el marcador Estamos controlando mucho el partido Creo que el rival tuvo una cinemática En el primer tiempo Si no me esquivo O no tuvo ninguna ¿Tuvo una? No me acuerdo Nada Perfecto Me he tirado al suelo por si acaso Por el balón suelto Pero nada Esto vamos a tener que intentar marearlo Ay, me la eché larga Me la eché un poquito larga la pelota Un poquito larga Vamos para atrás Pásala ahí Ahora sí Perfecto Muy bien, Barreto Muy bien, Barreto Muy bien, Barreto Vale 1.255 Vale, pues 0-3 Podríamos hacer cambios Me voy a esperar un poco al 70 yo creo Y haremos, bueno, espérate a ver si me marca gol o no Nada Nada, olvídate Están muertos 9-70 Venga 1-2-3-4 Venga, me lo estabais pidiendo 5 Venga Me lo estabais pidiendo El portero delantero Que sí Venga Vale El Atlético de Madrid está ganando El Betis El Barcelona El Madrid Vale, están ganando Estoy viendo ahí Sobre todo el Madrid y el Barça Y el Atleti, ¿no? Lo que nos interesaría Bien, portero Perfecto Y ya está Hemos ganado Partido hechísimo Partido hechísimo Hechísimo Perfecto Pues seguimos ahí arriba Empados con el Madrid y el Atleti Batistón regresa Pero regresa jodido Vale, tenemos partido contra el Levante Tenemos semana 9 Partido contra el Levante Y el Rayo Vallecano Jornada entresemanal Vale Pues aquí sí que vamos a tener que hacer En algún momento Alguna rotación Vale Las rotaciones las haremos Contra el Rayo Vallecano Las haremos contra el Rayo Vallecano Vale Pues Vamos Funtitulares El lo actualiza el juego Está la versión 7 Es la nueva Siempre que me decís Actualiza el juego Lo tengo actualizado Felicidades por la Liga Hubiera sido hermoso Ganar los Champions Esta misma temporada Totalmente de acuerdo Andrés Pero bueno Se intentará la siguiente Se intentará la siguiente Yo la verdad Hubiera prefirido simular estos partidos Sinceramente Y centrarnos en los de la Champions Pero No deja el juego Pero contra la Valencia Sí que me dejo Lo cual me extraña un poco Pero bueno No termino de ver el Ahora sí Perfecto 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 Nos estaba costando Fíjate que contra el Levante Solamente hemos hecho una cinemática En todo el primer tiempo Fijaros Eso sí El Levante nos ha hecho Cero El Atlético de Madrid Le ha remontado el Rayo El Rayo es nuestro próximo rival Por cierto Vale Al palo No me jodas El rebote Gol Perfecto Bien cerrado Bueno Ya hemos dado el palo protocolario Vale Vamos a entrar en minutos 70 No Bien ahí Buenísima Bien en Dombele Primer gol de Dombele con nosotros Por cierto Vamos a guardar Algunos jugadores Dos Tres Cuatro Bien Vamos a cambiar un defensa Cinco Venga Listo Este partido está hechísimo 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 Buen partido Buen partido Por cierto Muy buen partido Muy buen partido Oye ¿Cuántos goles nos han marcado Por ahora lo que llamamos temporada? Creo que muy pocos ¿No? Empató el Barça y el Madrid Por cierto A ver Goles En contra ¿Dónde está el Sabadell? Goles en contra Cero Claro Es que no nos han marcado Ni un solo gol O sea 12 goles a favor Cero en contra Qué barbaridad Vale Y ahora tenemos al Rayo Vallecano Claro Tenemos Rayo Vallecano Luego tenemos Copa Y el Real Madrid Contra el Real Madrid Habría que salir con Con titulares La verdad Pero bueno Contra el Rayo Sí que voy a hacer Algún retoque Algún retoque Sí que vamos a hacer Algún retoque Sí que vamos a hacer Vamos a hacer estos dos cambios A ver cómo quedan las medias Nada, queda bien Vamos a hacer estos cambios Venga Ah, vale Gracias a los estudios Ya no puedo ver Algunos de tus vídeos Una lástima Ascensio No te preocupes Tío Hay cosas que son más importantes Y se entiende perfectamente Hay que priorizar En esta vida O sea Es así Pero bueno Estudia Mucha suerte con los estudios Haces bien La verdad Haces bien Y si en algún momento Tienes un huequito Quieres relajarte y tal Aquí estaré yo Vale Mucha suerte Barreto infravarolado En el Sabadell ¿Tú crees? Puede ser ¿Es verdad que Barreto Mejor que Krimi? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Mira, este sí lo podemos saltar Pues lo voy a saltar este Donde hice peor resultado Fue 5-0 Pero contra el Atlético de Madrid No contra el Real Madrid Ah, fue contra el Atlético de Madrid Pues leí mal Leí mal Vale Pues ya está Seguimos con la portería cero Por cierto Vale Vale Antonio Junior es baja Se lesionado Tenemos, bueno Copa Que vamos a hacer Muchísimas rotaciones Copa Que vamos a hacer Muchísimas rotaciones Vale Voy a quitar hace rato Que descanse Vale Y si puedo Lo voy a simular también Y si puedo Lo simulo Ah, no No me deja Vale Vamos a jugar Sabadell Sabadell Dos puntos piedra Barcelona Papel Real Madrid Tijera Me sorprende que el Barcelona Le gane la copa a Madrid Pero pierde contra el Sabadell El cual el Madrid No tiene de hijo La verdad es que sí Realmente el Madrid Nos tiene a nosotros Como papá Totalmente de acuerdo El Madrid Me cuesta una barbaridad Lo hemos comentado Además creo que en ese vídeo Lo comenté Al Atlético de Madrid A ver Le podemos perder Cualquier partido Pero bueno En general Al Madrid Bien portero Al Barça le ganamos Al Atlético de Madrid Le ganamos O sea Nos cuesta No es que sea fácil Vale Pero le ganamos Pero el Madrid Tío El Madrid Es complicadísimo Pero complicadísimo Mira Es que me cuesta Mira que nos hemos enfrentado El Chelsea Por ejemplo En Champions y tal Al Bayern de Múnich También nos hemos enfrentado En Champions Pero el que realmente Cuesta una barbaridad Es el puto Madrid Tío Lo digo en serio No sé Me cuesta una barbaridad Pero bueno Por eso digo Que en Champions A ver Prefiero que me toque Equipos más débiles Prefiero yo que sea Un Benfica O un Manchester City Me explico Pero que no nos toque el Madrid Porque es la Kriptonita Tío Bien Nuestra Kriptonita Macho Oye Partido sobraísimo O sea Este partido Poca historia La verdad Yo lo quería simular Pero el juego me dijo Nanay 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 Y dije Vale pues Este partido Sabéis lo que pide ¿No? Al palo Sabéis lo que pide ¿No? ¿Estáis pensando lo mismo que yo? A lo mejor estáis pensando lo mismo que yo A lo mejor sí No lo voy a decir Lo veréis Lo veréis al descanso Lo vais a ver ahora al descanso Pero este partido lo pide Lo pide Pero vamos A gritos Me voy a esperar el 45 Este partido Es perfecto para él Vale Estamos reventando Es que este partido No tiene historia No tiene historia Buah Es que este partido Es perfecto para él Sí, sí, sí Habéis pensado lo mismo que yo ¿Verdad? Bueno Espero que hayáis pensado lo mismo que yo Espero que hayáis pensado lo mismo que yo Vale, continuamos Portero, delantero, centro ¿Marcará algún gol? ¿Marcará? Esa es la pregunta No hemos tenido cinemáticas Tuvimos puesto el portero delantero Cero cinemáticas en el segundo tiempo Hostia, el Madrid acaba de marcar un gol Tú, el Madrid estaba empatando al Córdoba Hay que ver si hay sorpresas A ver, que la copa me da un poco igual Es que Pero a ver Por curiosidad El Oviedo eliminado al Cádiz La Andorra al Girona Te la piqué contento Bueno Dux al Almería Eliminado Vale Vale Partido contra el Madrid Bueno Partido de Liga Este partido sí que Vamos ¿Qué hay después del Madrid? Almería Bueno Este partido sí que Sí que hay Estar bien concentrados Vamos Este partido sí que hay que estar muy metidos Muy metidos Elo Compra hace rato Te costaría como unos 500 o 600 Pero si ya tengo hace rato No entiendo Elo Cuando vayas a fichar a un jugador Y activas list de traspasos Ofrece el mismo precio que dice Y aceptarán la oferta Me lo rechazaron la otra vez Siempre que he hecho esto Me lo han aceptado una O sea Todas Menos en una Que me lo rechazaron Elo ¿Sabías que Crimi Si jugaba todos los partidos de titular Desde cuando estaba CR7 Tendría más media que hace rato? Según me dijeron Que sea suplente No cambia nada O sea Me habéis dicho Y varios de vosotros Que sea un jugador titular o suplente No cambia nada Eso me dijiste Vamos Y además varios O sea Varios Varias personas En vídeos distintos Bien portero Bien portero Bien portero Oye Le ganaremos al Madrid por fin Queda mucho pero Vale Bien tapado Bien Bien ahí Bien ahí Venga Dos minutos Un minuto Vale Final del primer tiempo Correctísimo Ojo Ojito 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 Cuidado Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh A ver lo que pasa es que es el Liga Pero cuidado eh Cuidado Le ganamos al Madrid eh Estamos ahí eh Vale vamos a hacer algún cambio Hostia que tengo aquí a Carlinas de suplente tú Soy bobo Madre mía Soy un bobolón Soy un bobolón No creo no No creo no Ay me la eché larga Vale Hay que defender eh Bien tapado Joder Bien tapado Bien Perfecto Bien defendido Vale Ganamos 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 Pues hemos ganado el Madrid Bueno Cositas Calentando para la Champions Calentando para la Champions Y el Barça ha perdido Somos líderes ¿Sabes? Cero goles en contra tú Seis partidos Cero goles en contra Buah estamos Pero vamos Eh A un nivel altísimo Vale eh Semana once Vale Único partido esta semana Pues full equipo titular La verdad Mete a Carlinhos Que no sé por qué no tenía titular Y el resto Ya está Vale Pues full equipo titular Es que solo hay un partido a la semana Venga Eh Vea por Conor de central Como está en la lista de fichajes Vale 3 con 2 no más Creo que no tengo ya ese dinero Sí No me acuerdo Pero estamos bien ahora con el equipo Yo creo que ahora mismo con el equipo No tenemos problemas Cuarta parte con el Sabadell La neta No quiero mentirte Yo jugué 29 jornadas De 38 Voy muy bien Estoy Último ¿Qué opinas? Égalo Mucha gracia Daniel Hoy se retira un gran del fútbol mundial Adiós Ansenjo Gracias por tus increíbles paradas Y tus 4 golazos Que metiste siendo portero Grande Tío ¿Un portero? O sea Cuando el Sabadell ficha un portero El portero dice Bueno Espero que nos marquen pocos goles Hacer buenas paradas Eh No sé Tener buena salida de pelota Tal No O sea Jugar bien el juguero Todo este tipo de cosas ¿No? Pero es que un portero Aparte de eso Cuando vean el Sabadell Seguro que dice Espero hacer mis Un mínimo de 2 goles por temporada Si tengo la fortuna De hacer 5 Eso es lo que dice un portero El Sabadell cuando llega Porque sabe Que en algún partido Va a jugar de delantero Tío Lo sabe Partido contra el Lassar Supercopa de Arabia Y Liga Árabe Partido con el Sabadell Liga España Supercopa de España Sí Lo regata del portero Va muy bien Va genial Va increíble Vamos a hacer cambios Por cierto A ver 1 2 3 4 Ya sé que esta fuera de posición Pero me da igual El portero Medio centro Defensivo Bien ahí Pero Alphonse Davids ¿Le queda mejor el 7 o el 11? Le queda mejor el 11 Que el 7 Me fui a Boca Juniors Y llegué a la Liga Alemana Al Bayern München Hostia pues Brutal Muchísima suerte Tío Ahí con la Liga Alemana La Copa Alemana La Champions Etc Etc Muchísima suerte Ceo goles en contra Todavía Ni un gol en contra Nos ha marcado Ni uno Eh vale Partido contra el Elche Semana 12 Vale Solo hay un partido a la semana Pues full equipo titular Es que no Espérate Se ha recuperado de lesión Junior Vale Pues estamos Pues vamos Full equipo titular Es que no No tiene más historia Yo solo quiero que ganes el sextete Con el Sabadell Sería el final más épico Bueno Eso sería la siguiente temporada Porque Para eso tendríamos que jugar La Supercopa de Europa Pero la verdad es que sí Estaría bien guapo Conseguir el sextete O sea Este año Ganamos la Champions Ganamos la Champions Y el año que viene Vamos a por todos los títulos Y se acaba el Sabadell Estaría bien guapo En verdad Y dejamos el Sabadell Con todos los seis títulos Hostia Pues sería un reto guapísimo Hostia Pues me gusta mucho Ahora es complicado O sea Tienes que volver a ganar la Champions Tienes que ganar la Liga O sea Es complicado de cojones Pero sería muy bonito Muy bonito Este partido me lo voy a saltar Por cierto Puedes ver el palmarés De tus trofeos En la par de trofeos Sí, sí Lo sé Si lo hemos visto El Madrid se quiso Se quiso llevar A nuestra máxima estrella Qué bueno que Haga lo no aceptó Que va Yo lo digo Cerrato va a levantar la Champions Mira, primero gol que nos meten Cerrato va a levantar la Champions Con el Sabadell O sea Lo vuelvo a decir Me pueden dar 400 millones Que no lo acepto Es que no lo acepto O sea Cerrato va a levantar la Champions Con el Sabadell No hay más Es que no tiene más historia Es que me da igual lo demás O sea Ojo Hay Champions Hay Champions Vale En la Champions Sí que me importa mucho Hay Champions Hay suerte de Champions Habrá partido de Champions Pues o sea Sonos suplentes En la Liga me importa Bastante menos Bastante menos Lo que pasa es que No me va a dejar simular Pero bueno Vamos a hacer Rotaciones Voy a hacer rotaciones En Aquí Y algo en la línea Defensiva También Eso Vale Algunos retoques Vamos a jugar El último partido De hoy Vamos a por el último partido Hola Quiero decirte Que estoy Haciendo un modo Carrera Con el Brexam Mi equipo Es llevar Y mi objetivo Es llevar A la Premier League Pues muchísima suerte Snyder Brexam Joder Brexam Me cuesta pronunciar Eso Me cuesta pronunciarlo Venga Bien ahí Bien defendido Bien defendido Si con esos 90 bugs Te gastas en un ojeador Bueno Con potencial En potencial Segundo Ahora termino de leerlo Bien Podrías ser jugadores De 18 años Y en 3 semanas Te mandarán A su potencial Así puedes Mantener un equipo Que pesa los años Sube el valor Y son jóvenes Y no se retiran Bueno O sea que van retirando En algún momento Bien Pero en tu partida Ya no vale la pena Porque literal Este año Ya puedes ganar Todo Solo con los titulares Que ya son de élite A ver Como poco Esta liga O sea esta liga Esta partida Con el Sabadell Antes de Meterla en la Congelarla Para dejarlo Para el recuerdo Quedarían dos años Este y el siguiente En este Eso es Claro En este Tendríamos que conseguir La Champions Y luego En el siguiente Pues intentar Ganar al Sextete Aunque no ganemos El Sextete Al menos La Supercopa de Europa Y el Mundialito Esos son los dos Títulos más importantes En caso de que ganemos La Champions Este año En caso de que ganemos La Champions este año Vamos a hacer cambios Vamos a cambiar La línea defensiva Uno Dos Tres Vamos a dejarlo así Esa es la idea O sea En esta temporada Ganar la Champions Ese es el objetivo Ganar la Champions Lo demás me da un poco igual Pero la Champions Sí que es importante Y la que viene Prioridad Mundialito De los clubes Supercopa Europa Y luego Aunque es menos importante Pero acabar con un Sextete Y partida congelada Se queda para el recuerdo Ese sería el objetivo Vale Sorteo de Champions Un consejo Es cuando empiezas Un modo carrera De llevar a un equipo chico A la grandeza Gastes en los jugadores Con cuatro estrellas Mínimo en evaluar potencial El jugador que tienes Que es el más barato Tiene media estrellas Por lo cual Te mandará Promesas tristes Y los jugadores Son más importantes En años avanzados Ya que no están Ni Cerrato Ni otros que te dijeron El chat Ya que son los Son los por defecto El primer año Vale O sea que es muy importante Gastar un jugador Con buen Con el valor potencial ¿No? Por lo que veo Vale Leipzig Nápoles Y Dinamo de Kiev Está bien Me gusta Hostia City Barça Madrid Liverpool El grupo de Madrid Mira O sea el primer grupo El grupo A Lo tiene bien El Atlético de Madrid Para pasar Bien Nosotros lo tenemos bien Aquí el City Barça Bueno está claro Uno de los Los dos O sea los dos Tienen fácil clasificarse Pero ojo el primer puesto El Madrid lo tiene bien Hostia este grupo Bayern de Múnich Juventus Liverpool Bueno grupo de la muerte Por ahora Paris Saint Germain Manchester United Liverpool E Inter Hostia estos dos grupos Hostia el grupo A Y el grupo F Chaval Grupo G Benfica Tal Bueno bien ahí Fácil Y Chelsea Milan Hostia el grupo A Y el grupo F Son los de la muerte Loco Madre de Dios Vale pues Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Muy contento Vamos a leer el último Comentario Hola Galo Hace tiempo que te conté Que estaba con el Rimini Y que mi primer título Fue la tercera italiana Bueno pues Con la segunda italiana Sufrió bastante Pero quedé entre los seis mejores Y tuve que jugar Unos playoffs de ascenso La semi fue Contra el Caglary Que fue un sufrimiento Me dieron solo una cinemática Pero aproveché Y quedé en la ida 1-1 Pero en la vuelta 2-2 Y Bufo Destar viejo Ocupaba bastón Fue el héroe Al parar dos penaltis ¿En serio? Y pasar a la final Ostras Dos penaltis La final fue un paseo Gané 6-2 Y ascendí a la serie A Al principio Me dio miedo Por equipos como en Nápoles Me aplastaron Pero el Rimini Aguantó Y quedamos en el puesto 13 Actualmente Estoy en mi cuarto año Viendo si está Ves También sufro Posdata Esta es mi primera partida Después de borrar Y desinstalar el juego Así que tengo la misma dificultad Que tú con el Sabadell Pues ventilador Está sufriendo Lo cual es una parte Muy bonita de este juego Hay que aguantar Dale Pum 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 Y vas viendo Como poco a poco Esa dificultad va bajando Y vas Disfrutando el juego De otra manera Muchas gracias Por contarnos La aventura ¿Por qué lo dejamos? Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!